Estoy muy contento, gracias. Esto es una bendición, que tenga la posibilidad de hacer un sorteo de estas características, que la gente concurra, venga, muestre gratitud, aunque no se saque ningún premio, solo por el hecho de estar, de lograr algo, de juntarnos y recibir bendiciones de todos. Es hermoso. Daniel, ¿cuántos años hace que se hace el sorteo? 32 años. Bueno, la gente sigue apostando. Sigue apostando, sigue viniendo, lo pasamos bien, se ha asestado, viste, que bueno, hacemos chistes, surjan en el momento, la gente participa, aplaude, es una alegría muy grande.